Nueva Esperanza, la cofradía de un barrio. La Hermandad de Nueva Esperanza fue creada en marzo de 1976 por un buen número de entusiastas cofrades que pertenecían a la Peña Nueva Málaga. La Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Jesús Nazareno del Perdón, María Santísima de Nueva Esperanza, Santa Ana y San Joaquín es una cofradía malagueña perteneciente a la agrupación de cofradías. La Venerable Hermandad La Venerable Hermandad Gracias. 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 Gracias.